Sentir amor Pocho Rodríguez interpreta los que no saben sentir amor Yo sé que soy para ti una condena de amor Pero no verte sería negarme la luz del sol Ven a mis brazos y bien que están sedientos temos Que nos condenen los que no saben sentir amor Amor, sentir amor Los que no saben sentir amor Los mejores momentos de la vida se sostienen con pilares Si son de dulzuras, mucho mejor Pilar de dulzura, pastelería artesanal Exquisiteces para que todos tus encuentros se conviertan en una fiesta Pilar de dulzura, pastelería artesanal Buscanos en Facebook, Instagram o al 15 40 80 73 92 Pilar de dulzura Promociones especiales a Merlo San Luis Cataratas Lago Argentino Villa Carlos Paz y Colón Entre Ríos Información al 011-6141-2621 Departamento de Turismo del Club Belgrano de Merlo O visitanos los jueves de 10 a 18 horas En Colón 643, Merlo, Buenos Aires Informate por otros destinos Un ejemplo, Villa Carlos Paz 5 días con 3 noches de hotel Más bus, más desayuno Desde 9.900 pesos Te esperamos y viajá con amigos Corralón Bianchi Materiales para la construcción Amplio stock Disponemos de modernas unidades Entrega inmediata Trabajamos con tarjetas Visa, Cabal, American Corralón Bianchi Marqués de Avilés 3.265 Hurlingham Pedidos y ventas al 4665-9111 4452-1795 Pedidos y ventas al 4665-9111 4452-1795 Corralón Bianchi Construcción asegurada Siento en mi país La emoción De hacer radio No se vaya Ya llega Entre Rianías La emoción De hacer radio Le canto esta chamarrita Porque hoy es lunes El día Que llega Oscar Andrilli Y el programa Entre Rianías Hablando de mi Entre Ríos De arroyos, montes y esteros Y contando nuestra historia Allí estará el compañero Y si vas por Entre Ríos Hermano, no has de olvidar De conocer mi provincia Como la conoce Oscar Hola, hola, hola Muy, pero muy buenas tardes Qué gusto enorme De compartir esta tarde hermosa Primaveral Ahí está la primavera A punto, a punto de ingresar En esta tarde hermosa Con 22 grados 9 de temperatura Sensación térmica La misma Bienvenidos a todos A este lunes 19 de septiembre Del 2022 En la sumatoria Hoy estamos haciendo El encuentro número 1191 Lunes consecutivo En esta emisora AM1170 Radio Mi País Cómodamente instalados Aquí en el estudio Héroes de Malvinas Para ello Nuestro recuerdo Permanente Diario Si se quiere A estos verdaderos Héroes de la patria Quiero agradecer Quiero agradecer A todos los oyentes A los auspiciantes Que sin su aporte Sería imposible Que la continuidad De este programa A nuestros colegas De distintas emisoras Y localidades Y localidades De nuestra querida Provincia De Entre Ríos Y del otro lado Del Pariente Del Mar Están tomando Esta transmisión Para sus respectivas Grillas de programación Le damos la bienvenida A Radio Guay 107.3 De Gualeguay Provincia Entre Ríos Claro está FM Jubileo Del departamento Villaguay Multimedios Villa Mantero Radio y Televisión Digital Del departamento Uruguay FM Libre 93.7 Gobernador Sola Departamento Tala A Radio Aires HD De Villaguay AM 1660 Y FM 96.1 Radio Ciudad De Nuevo Ya FM 105.1 Radio Las Chacras Villa Paranacito Ciudad Cabecera Del departamento Islas Del Ibicuy FM 99.9 Radio Nuevo Sol De Hernandarias Departamento Paraná Radio El Caburé De San José Departamento Colón FM Universitaria 90.7 De la localidad De Oro Verde Departamento Paraná FM Ciudad 97.3 Y FM URDI 105.9 URDI NERREIN Departamento Gualeguaychú FM Sociedad De Comuna De la localidad Del Solar En el departamento La Paz FM Por streaming De Paraná Y Decía Escalada Medios 92.5 De la localidad De Marcelino Escalada Departamento San Justo Provincia De Santa Fe Muchísimas Pero muchísimas Gracias Por tomar esta transmisión Y por confiar En este proyecto Cultural Que es Entrarrianía Con 23 años 4 o 5 meses Ya en nuestro Haber En nuestra espalda Aquí Con nuestra literatura Que vamos a desarrollar En la tarde de hoy Tenemos mucha Pero mucha Información Para compartir Con ustedes Algunas partes De la historia De la rica historia De nuestra querida Provincia De Entre Ríos Antes de entrar En el desarrollo Quiero Enviar De De parte De De nuestra Entrarrianía De nuestros oyentes De Todos los Entrarrianos Que residimos Bajo Este cielo De Buenos Aires Desde hace Muchísimos años Por Distintos motivos Principalmente En lo laboral Quiero Enviar Nuestras Sentidas Condolencias Ante la Irreparable Pérdida De Don Elvio Bordet El padre Del señor Gobernador De nuestra Provincia De Entre Ríos Lo único Que me faltó Con este hombre Es conocernos Personalmente Pero Con esta Tecnología Ahora Que Que se usa Y que se usa Muy bien Estábamos En permanente Comunicación Saludándonos Preguntándonos Por las familias Porque al fin Y al cabo Uno tiene Su familia Y Tengo el gusto De tener En mi biblioteca Un libro De su autoría Escribí un libro De Don Elvio Bordet Los que son Como son Las cosas De la vida Y queda Y queda para la familia Y me regaló Un libro Donde Habla un poquito De su niñez Que Él nació En una colonia Muy cerca De la localidad De pronunciamiento Que en esa colonia Había solamente Hasta tercer grado Y Que después Se tuvo que Alejar Así entre comillas De la familia Internarse En un colegio Para terminar La primaria Ya en el pueblo En pronunciamiento Y ahí sigue La historia De su vida Cuenta Cosas que Habían vividos En el campo El tema De las langostas En aquella época Cómo se sufría Las travesuras De gurís Que hacían Cómo eran Cómo eran Los encargados De ese colegio Y las encargadas De ese colegio La disciplina Que había En esa escuela Que a pesar de todo Que a pesar de todo Por más disciplina Uno tiene Esa rebeldía De gurís Y hace cosas De gurís Cosas inocentes De gurís Si hay algo Que me llama La atención Y que me encanta Que me encanta Y que me pone feliz Y hasta me emociono Les robo Que me sepan disculpar Pero me pone muy feliz Ver la sonrisa De un niño Es lo más lindo Que me ocurre En la vida Ver a un chico Haciendo cosas De chico Y parecería Que vivimos En un momento En que se ha perdido Esa etapa De la vida Que es La etapa Que después Nos hace crecer La niñez Con todo Lo que significa La niñez Con todo Lo que significa Porque las diabluras Que hacíamos O que siguen Haciendo los chicos Es propio de los chicos No lo hacen Con maldad Ni lo hacen Sabiendo Que puede ocurrir Más adelante Si hicieron tal cosa Cuando hoy Nos enteramos A través de todos los medios Esta palabra Que no me gusta nada Que es Soldadito Y usted sabe A qué me refiero De eso No vamos a hablar En la tarde De hoy No sé por qué Me fui para ese lado Pero bueno Es parte De esta historia Tengo Que Invitación Para hacerles La invitación Nos lleva Al sábado 5 De noviembre Sábado 5 De noviembre Una edición Más De una De las mejores Fiestas Provinciales En la provincia De Entre Ríos Únicas En el mundo Que todavía La localidad De Villa Paranacito No tomó Conciencia De lo que están Presentando Al mundo Que es el desfile De carrozas Náuticas Dicho Así nomás Parecería Que pasaría Algo Por el río Que está disfrazado De algunas cosas No 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 Para nada Para nada Todo se hace En beneficio De las cooperadoras Escolares Y mucho más Las cooperadoras Escolares De aquellas Escuelas De islas Donde Hay miles De historias Allí Metidas En las islas Y hacia allí Vamos Como todos los años Para colaborar Con las escuelas Y quiero invitarlos A que nos acompañen Este año Sábado 5 De noviembre Estamos saliendo Desde aquí En la localidad De Burlingham Tres y media De la tarde Quince y treinta Para ser más correcto Quince y treinta Estaremos llegando A Paranacito Tres horas más Y el desfile Está anunciado Para las nueve y media De la noche Previo Previo Un show Muy pero muy lindo Que van a presentar No sé si usted Recuerda A estos chicos Estos loquitos Bien Bien Que lo tomen a bien A esa palabra Por favor Porque hacían cosas De locos realmente Y lo hacen en el agua Ese programa de televisión Que se llamaba Quinta Fondo Un espectáculo Maravilloso 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 En el agua Bueno Después viene El desfile de Carrosa ¿A cuáles mejores? ¿A cuáles mejores? Y estuve este sábado pasado En Villa Paranacito Por otro motivo Fui a saludar A un chico que conozco Cuando empezaba Los primeros acordes Su acordeón Es cerrado Su piecita Y ya ha cumplido 34 años de eso Y lo festejó En Villa Paranacito Fui a saludar A él y a su familia Javier La Paz De él se trata Te deseo lo mejor Que tengas el éxito Que te mereces En tu vida hermano Porque has sido Siempre un fiel luchador Cuando se siente la música Cuando se lleva la música No hay quien Quien pare A un músico Y hoy Gran chamamesero Gran chamamesero Y hoy es el día del chamamé Después vamos a homenajear De alguna manera Y comentarles Por qué es el día del chamamé Y que vamos a hacer algo Aquí en la tarde de hoy Además de presentar A las visitas Que felizmente Tienen la oportunidad De venir a la radio A saludarnos A conocernos Y me pone muy feliz Porque no me encuentro solo Nos ponemos a hablar del pago Y hasta a veces me olvido De las historias que tengo Preparadas durante todas las semanas Pero vale la pena Porque esta gente Hace un esfuerzo Para venir aquí A la radio Lo mismo que aquellos Que nos llaman por teléfono Y vamos a atenderlo Contestamos a todos Absolutamente a todos A todos los llamados Y a todos los mensajes Que llegan A nuestras redes sociales Ingrese a las páginas A nuestras páginas Redes sociales En Facebook Oscar Andrilli En Youtube También nos pueden ubicar Como Oscar Andrilli Ahí va a ver Todos los programas De todos los lunes anteriores A este Inclusive Este programa Usted lo puede ver Por Youtube Quiero agradecer Quiero agradecer Un nuevo libro Recibido el sábado Este sábado pasado Autoría de Omar Alberto Galay Y nos habla Sobre este último libro Que él ha editado Es un libro de homenaje Al doctor Benito Casildo Cuc Entre Riano El hombre de Concepción Del Uruguay Hay una respetuosa Tarea de recopilación Histórica En la que este Filántropo uruguayense Es el gran protagonista Y estamos hablando De este médico Nacido allá Por 1868 Si la memoria No me falla Estos médicos Que dieron su vida Y estos médicos Que han sido Los médicos gauchos De los pobres Y de las colonias Inclusive En su consultorio Rezaba un cartelito Que decía A los pobres gratis Nunca les cobraba Pero para estos médicos No existía El horario Estaban en cuanto En momentos Que el paciente Los requería Y hay una historia Muy linda Entre tantas otras Entre tantas otras Que vino alguien A buscarlo Porque la nena Que él tenía Una hijita Una pequeña hija Estaba enferma Se sentía enferma Fue el médico A ver a esa criatura La revisó Y le dijo Al padre Su hija Está perfectamente Sana ¿Sabe lo que le falta A su hija? Un juguete A los pocos días Se recibe En la casa De este hombre La Una caja Era una muñeca Para la criatura Pero no decía Quien la envió Ni nada Por el estilo Todo se supone Que era el médico Pero la chica Sanó Era una niña triste Bueno No tenía juguete Fue un juguete Bueno Uno se mete Uno se mete En el personaje De esto Y claro Lo tuvo muy mal También este médico Un acontecimiento Una desgracia Que ocurrió En la familia Porque él tuvo Cuatro chicos Cuatro hijos Una de ellas Su niña De nueve años Falleció Y eso lo tuvo Muy mal Le causó Una úlcera Que también Hizo Que lo llevara A la muerte Este médico Bueno En fin Historias De nuestra Entrarianía Historias De nuestra Entrarianía Forma parte De la biblioteca De nuestra Entrarianía Y está a disposición Por si alguno Necesita Permítanme Por favor Antes de saludar A la visita Atender un llamadito Hola Buenas tardes ¿Con quién te con el gusto? Hola Hola ¿Se fue? Hola Hola, sí Buenas tardes Hola Oscar Sí Se escucha Muy lejos Qué mal que se escucha Bueno A ver Son dos cosas Rosita No sé por qué Se escucha Muy alejado El gusto de saludarla Rosita ¿Cómo anda? Bueno ¿Eh? El gusto de saludarla Igualmente Después de tanto tiempo De veras Y estaba escuchando usted Que hoy es el día El chamamé Le decía Fernandito Exactamente Cantar el chamamé Por teléfono Y estaba Ya lo cantaba Sí Así que bueno Me alegro mucho De escucharte Igual Estoy un poquito mejor Mejorando de a poquito ¿Viste? Me alegro mucho Me alegro mucho Vamos a ver qué pasa Cuídese Cuídese Rosita Lo único le pido Cuídese 86, 88 Ingrese a nuestras redes sociales Por Facebook Oscar Andrilli Llámenos a nuestro WhatsApp Ingrese De alguna manera Vamos a estar comunicados siempre Quedan 12 12 lugares disponibles Para el 5 de noviembre Tenemos todo este septiembre Tenemos todo el mes de octubre Y los primeros días de noviembre todavía Yo pienso que van a estar todo bien Ya estamos así Con todas las entradas reservadas Y el lugar de privilegio Primera y segunda fila Ahí en la costanera Para ver Ahí Ahí Tenerlas ahí A las carrozas Náuticas De Villa Paranacito Un espectáculo Imperdible Permítanme Ahora sí Vamos a presentar A quienes nos acompañan Que les agradezco muchísimo Que se hayan hecho Una escapadita Aquí nomás En el sur De la provincia de Buenos Aires Bueno Algunos Dicen el sur Otro Este No tanto De Gualeguay De la chacra De la chacra En nuestro reyón Ahí está Hasta dijo el lugar Y todo ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte Muy buen gusto De haber venido acá Y quiero recordar Que hoy hace 48 años Que murió Tránsito Cucumarola Trabajaba en una empresa De construcción En Campana Parece que fuera a ser Pasaron 48 Yo no lo llegué a conocer A don Tránsito Cucumarola Lo conocía Antonio Tarregorro Adela Vega Eduardo Mongeló Abelardo de Mota A los Goyeros del Litoral Todos esos conjuntos Gilberto Vergara Dos gente Estaba en Radio Concordia Entonces me gustaba Llegaba desde Concordia Yo vivía en la chacra Y llegaba bien la radio Y andaba con él en el carro Andábamos trabajando Estaba trabajando algo Estaba trabajando Y yo a la radio Que llega por radio Lo que es la radio Lo que es la radio El aire de radio Hoy hay una tecnología Pero no supera igual Esa radio Es pica Como él dice Los anuncios De ayer Está llegando lugares Nos están escuchando Por ahí Donde no tienen internet Yo quería nombrarle algo Ramón Merlo El candocito En las tres Querido amigo Un honor Un gusto Estar en este hermoso programa Porque realmente es hermoso Este programa ¿No es cierto? Y que nos abre las puertas A nosotros Para difundir ciertas inquietudes Que tenemos Realmente te agradezco mucho Y un saludo A toda tu audiencia Que sé que hay muchos amigos Dentro de tu audiencia Y amigos en común Amigos en común Un saludo para todos ellos Muchas gracias Quien le está hablando Es el papá de Ezequiel Tatich Y Ezequiel Ezequiel Este Gran laburador Además de De esta facilidad Que Dios le dio Y que le ha adoptado También un poco Como un medio de trabajo Que es la música Es un gran trabajador Bueno Pero eso Eso ya viene de cuna También ¿No? Porque Eso se va Este ¿Cómo se ¿Cómo se llega A ser Un adulto Si no Trae Atrás Los consejos De la familia ¿Cómo es la vida Eso? Hoy estamos Ante un mundo Que Esas cosas Como que se dejó Esas cosas Como que un chico Nunca vio Trabajar al padre Entonces ¿Qué se le puede Exigir? Claro ¿No es cierto? No es el caso De Ezequiel Que abrazó A la música Vive por la música Y Y lo mejor Que se puede tener Es La conducta Pero no solamente La conducta musical Además Que es Importantísimo La conducta En un escenario Que es propiamente El respeto Total 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 Oscar Si me permite Ayer por ejemplo Hubo un festival hermoso En el Tigre El festival De los clubes De Remo Bueno Participó De dos reuniones Que yo la verdad Me quedé sorprendido Me llama a las nueve De la mañana Y me dice Papá Alcanzame una ropa Así Así Y tal Bueno Le dije a mi señora Dale Que tenemos que mandarle Una ropa Preparamos Y llegamos Y bueno Representó A la colectividad italiana Y alemana ¿No es cierto? Y bueno Él Toca En su género Lo que es La música del litoral Se largó Con un Con un repertorio Que me emocionó De tal manera Que se me caían las lágrimas Y bueno Una ovación tremenda La costa Un mundo De gente preciosa Esto ocurrió En el Tigre En la costa Del río Luján Lo que es El consejo deliberante Ahí La reunión De colectividades Y la reunión De los clubes de Remo Y fue un festival precioso Que lindo Bueno Terminó Se cambió su ropa Y se integró De vuelta al teatro Hasta las 2 de la mañana Ese es ese kilo Hoy en día Está muy Muy ocupado Bien Me alegro mucho Sí Y el último feriado Largo que viene El mes que viene Es a partir del viernes 7 de octubre 7, 8, 9 y 10 de octubre Yo creo que medio Medio Buenos Aires Se va a ir afuera Y nosotros que quedamos aquí Y nosotros que quedamos aquí Que hay mucha gente Que también Que se quede ¿No es cierto? Ahí está Para el sábado 8 Preparando algo Y ofreciendo algo Ezequiel Tatich Así es En esta gran peña folclórica En el clásico Fogón del Tigre Exactamente En el recontra conocido Fogón del Tigre Después de tanto tiempo Claro Se comenzó a hacer Un poco de ruido de vuelta ¿No? Y bueno Convocar a los amigos Que es importante Darles una fuente de trabajo Medianamente Que se yo Compartir un poco De lo que Dios nos dio Porque no hay que ser egoísta En todo esto ¿No? Por supuesto Por supuesto El Fogón del Tigre Les recordamos Queda en Lope de Vega Y Martín Rodríguez Así que Hay colectivos Para aquellos que quieran Arrimarse por ese medio Que es la línea 60 El 721 Y el 720 721 720 Y la línea 60 De colectivos Los deja allí En el Fogón del Tigre Que está a una cuadra De la avenida Liniers En pleno Tigre Muy práctico Muy práctico Llegar Muy práctico Llegar No se suspende por lluvia No se suspende por lluvia Hay una serie De agrupaciones De chicos Que van a estar Acompañando En esta gran patriada Que está haciendo Ezequiel En la cual van a estar Actuando allí Van a estar El grupo Yapeyú Hablame un poquito Del grupo Yapeyú De estos Que conoces El grupo Yapeyú Lo integra Guillermo Flores No es cierto Es integrante Del grupo Yapeyú Excelente Folclorista Guitarrista De la música Del litoral Y bueno Nos enaltece Con su grupo Estar esa noche En esta Fiestita Que un boca Ezequiel Que lindo Es un grupo De folclores Martín Robles Martín Robles Bueno Es un cantor De Tigre Un chico Muy capacitado Para lo que hace A que hora va a estar A las 21 horas El día sábado 21 horas Sábado 8 de octubre 8 de octubre El sábado A las 21 horas Comenzaremos 10 y 10 y moneda Anita Barbanera Anita Barbanera Bueno Es una señora Que va a presentar Su grupo Folclórico también Con su esposo Que es el cantor Surero Que viene a continuación Sergio Sergio Vidondo Bueno Y su decir Surero Ya está todo dicho Exacto Explicándolo así El lugar Permite Su destino Y vos sabés Que me llama Toma la atención Viendo la cartilla Porque es como Que se dejó de usar Pero yo entiendo Que es importantísimo Todo esto Es hermoso Sacarlo un poquito Y meterle humor Claro que sí Y ahí quién va a estar Bueno Totti Siliberto Si todos los recuerdan Es aquel famoso Artista Que es Hoy lo es Cómico De Video Match Aquel que se presentaba Como Martín Fierro Como Martín Fierro Claro Todo pintado De dorado Bueno Él va a halagar la noche En la parte humorística ¿No es cierto? Que es un compañero De trabajo de Sequiere Están en el teatro Con Ezequiel Que maravilla Así que vamos a pasar Un grato Me gustaría traerlo acá Un día Y que cuente algunos cuentos Porque tiene Tiene para ser dulce Lo vamos a comentar Y bueno Tiene para ser dulce Y después Bueno Por supuesto Ahí va a estar Viva acá en San Martín Está cerquita de acá Viva en San Martín Exactamente Exactamente Yo lo sabía Y después Bueno Por supuesto Ahí va a estar El gringo De la acordeón Ezequiel Tatiche Ofreciendo todo Su repertorio También tenemos Un pequeño lugarcito Porque queríamos Meter un poco De alegría La gente anda Muy triste Y necesita Un espacio De esparcimiento ¿No es cierto? A veces llegamos Un poco Las penurias afuera Y nos entregamos Un poco Entre amigos Es un conjunto Tropical ¿No es cierto? Muy amigo De Ezequiel Que por ahí Está el nombre La Burdel Claro Claro Exactamente Está la conducción Del locutor Del teatro También Y bueno Y tenemos El señor Jorge Bogado A quien aprovecho Y le mando Un gran saludo Y en la parte De sonido Tenemos un técnico Una maravilla De persona Jefe técnico Del sonido Del teatro Pepe Soriano Que es el señor Adrián Castillo Ese nos va a hacer Toda la parte De sonido Luces Y todo eso Así que bueno Se montó el espectáculo Creo que bastante lindo Para que la gente Desfrute Una entrada accesible No es costosa También Los tiempos No permiten Hacer un despilfarro De plata Entonces buscamos La forma De que con 600 pesos Tengan una entrada corte Para ver estos artistas ¿No? Para nada Para nada Súper pero súper accesible No se suspende Por lluvia Bueno Repetimos Los medios De transporte Para aquellos Que usen Un medio De transporte Público La línea 60 El colectivo 720 O el 721 Allí 722 Y 430 También Pasan todos Por el mismo Camino La avenida Líneas Bien Bien Fácil llegar ¿Cómo? Andarían Toda la noche La mayoría Andan De larga De trayecto largo Las 60 Andan toda la noche Lo anticipó Recién aquí El amigo De Reñú Hoy es Aniversario De El fallecimiento Aquel Aquel 19 De septiembre De 1974 Del Taita Del Chamamé Y como hoy Es el día Del Chamamé El día Nacional Del Chamamé Porque primero Fue provincial Luego Nacional En homenaje Al Taita Del Chamamé Este Chamamé Que como quiera Que sea Es el himno Del Chamamé Y mucho más El himno Correntino Nos vamos Con este tema Y luego Hacemos el corte Que impone La emisora Vamos La emisora La emisora La emisora La emisora La emisora ¡Gracias! No podía ser de otra manera Si no fuera por kilómetro 11 Que musicalmente comenzábamos la tarde En nuestras reuniones Y allí estaba Ezequiel Tatich Con este tema Autoría de Don Tránsito Cocomarola Y de Aguer En el Día Nacional del Chamame Pausa enseguidita Estamos con ustedes Viva mi país La emoción De hacer radio Peña Folclórica El 24 de septiembre Te esperamos el sábado Todo el día con estos artistas Y a disfrutar de un buen asado Vamos a tener Vaquillonas, castillares, lechones Empanada queridoya Cortada a cuchillo al disco Flan casero Una hectárea de campo Con sombra y todo Y si desea Tiene lugar para acampar Artistas invitados Indio Pampa Nano Nelson A Belly Broad Y Toki Valor de la entrada Anticipada Mil pesos En puerta Mil doscientos pesos Cero dos Dos Siete Tres Cuarenta y siete Dieciséis Diecisiete Néstor Fabián Poltronieri Sencillito Ideal Pargatas Ruta siete Kilómetro Ciento treinta y siete Carmen de Areco La radio de mi país Y presidencia de la nación Te dan a conocer A través del ministerio de salud Los cuidados para prevenir El nuevo coronavirus Lavate las manos con jabón Regularmente Estornudá En el pliegue del codo No te lleves las manos a los ojos Y la nariz Ventilá los ambientes Desinfectá los objetos que usás con frecuencia Y si tenés estos síntomas Fiebre y tos Fiebre y dolor de garganta Fiebre y dificultad para respirar No te automediques Y consultá inmediatamente el sistema de salud Fue un mensaje de la radio de mi país Y presidencia de la nación Má, ¿me das agua? ¿Pero vos le das a los chicos agua de la bomba? Sí ¿Y no tenés miedo de la contaminación? Esas son las napas superficiales Yo tengo una perforación de sesenta metros Agua potable segura Con razón el mate es tan rico Yo pensé que comprabas el agua No, es que Lobosco realiza perforaciones con responsabilidad Busca en la naturaleza La mejor agua para el consumo Perforaciones Lobosco Llega hasta las mejores napas Para extraerle agua pura Cristalina y potable Lobosco Perforaciones con responsabilidad 4-628-8203 Llegar a las napas más puras Es un trabajo de precisión profesional Perforaciones caruana Bombas, bombeadores, compresores Bombas sumergibles Reparación en general Realizamos trabajos en toda la provincia de Buenos Aires Presupuestos sin cargo Perforaciones caruana Garibaldi 3033 Urlingam Teléfonos 4662-4294 Y 4452-0734 Aceptamos todas las tarjetas con el ahora 12 Perforaciones caruana Mi nombre es Fernando Soy de la ciudad de Morón Bueno, tengo un restaurante Un pequeño restaurante Tengo algunos problemitas Tenía algunos problemitas Con un empleado Que me estaba haciendo un daño Porque se me echaban a perder los productos Bueno, el indio me dijo Cuál era el problema Lo visité a él Me dijo cuál era el problema Y hoy, gracias a Dios He podido salir adelante Muchas casadas Quiere obtener esto Y muchos más milagros de fe Visítenos en nuestra nueva sede En Capital Federal En la calle Paraná Número 224 En el segundo piso En la oficina 7 O llámenos al 4373-0760 O 4371-7962 Y obtenga milagros de fe Un tan que será justa Siento en mi país La emoción de hacer radio Parrilla a los talas Del entrerriano Ambiente familiar Atendido por sus dueños Chivitos, lechones Chorizos caseros Asado al asador De lunes a lunes Al mediodía Viernes, sábados Y víspera de feriados A la noche Avenida Márquez Mil trescientos noventa y uno José León Suárez Teléfono cuatro Setecientos veintinueve Ochenta y cinco veintisiete Bueno, queremos agradecer A Transporte de Motos Y Cuatri Leandro David Transporte Servicios al once Treinta cuarenta y ocho Cero cuatro cuarenta y tres Leandro David Transporte G-mail punto com Niamabel Casas de comida Niamabel Todo rico y casero Comidas caseras Empanadas Tartas Sándwiches Panadería Niamabel Calle Conesa Veintitrés cuarenta y dos Muñiz Buenos Aires Pedidos Al once Cuarenta y cuatro Setenta y siete Veintiocho Treinta y ocho Carnicería Y producto de granjas El entrerriano Carnes de ternera De primerísima calidad Atención esmerada Típico Es típico El entrerriano Wassap Es once Treinta y ocho Ochenta y dos Ochenta y nueve Noventa y cinco Once Treinta y ocho Ochenta y dos Ochenta y nueve Noventa y cinco Calle Nicolás Repeto Esquina Los Aztecas En Hurlingham Se viene la primavera Tatí Se viene la primavera Estamos viendo los árboles Cómo están Y bueno Inyección de alegría Es una inyección de alegría Que yo creo que Si no existieran los árboles No tendríamos vida Claro No tendríamos vida Hay que entender Cuál es la función De los árboles Y para qué sirven los árboles Y a los árboles Hay que podarlos Sí Hay que podarlos Pero no estos chicos Con todo el respeto Que me merecen Que andan con un serruchito En la mano Y le dicen Le puedo delar No estropeando Porque cuando vos Te vas a la peluquería A cortarte el cabello Te cortan La parte que te molesta Claro A los árboles los mismos Los árboles hay que cortar Las ramas que Y a su debido tiempo Y a su debido tiempo Que molestan Por ejemplo El cableado Sí No es cierto Que es lo peor Que nos puede pasar Estos árboles viejos Sí Muy coposos ¿Viste? Entonces para eso Usted tiene que llamar A gente especializada Para eso Es poda De árboles De altura Y si tienen Exija Exija Que quien le va a hacer Un trabajo de eso Que tenga seguro de vida Porque es un trabajo Un peligrosismo Los trabajos De podas De árboles de altura Tienen que ser con seguro ¿Ven? Y Mario Anote este celular Anote este celular Es un profesional Que se dedica a eso A la poda De árboles de altura Con seguro de vida 11 154 16 37 67 11 54 16 37 67 Cuidemos los árboles Por favor Cuidemos los árboles Son los que nos dan La energía El oxígeno Son los que toman De la calle Lo que no tenemos que Nosotros respirar Se nos dan los árboles Y bueno Y nos dan vida Además de sombra Además de frutos Además de todo lo que usted pueda Hay lugares Hay lugares que está prohibido Tocar los árboles Si no son Hay que pedir permiso Para poder podar Exactamente Entonces Pero si aquellas ramas Que molestan Fundamentalmente El tendido De cables ¿No es cierto? Ahí es peligrosísimo Ahí es peligrosísimo Más los días de tormenta ¿No? Eso Claro A eso Recurra profesionales Y hay gente Que trabaja Muy pero muy bien En esto de árboles De altura Y con seguro de vida Es fundamental Con seguro de vida Porque Un accidente de esos Puede ser fatal Y quien los contrata Tiene responsabilidad Acá hay un chico Un tal Mario Recurran a él 11 54 16 37 67 11 54 54 16 37 67 Cuidemos los árboles Por favor Perfecto Dime Bueno Oscar Si me permite Quiero mandar un saludo A gente amiga ¿No es cierto? En primer lugar Quiero mandarle un saludo A la señora Subsecretaria de Cultura De la Municipalidad De Tigre Marilena Silva ¿No es cierto? Por dispensar Tanta confianza A través de mi hijo Que trabaja al lado De ella ¿No es cierto? Está muy contento Muy feliz Y muy bien tratado Por toda esta gente Que lindo Bueno Y es aquel ocupando su lugar Con responsabilidad Encargado general Del Teatro Municipal Pepe Soriano En la ciudad de Tigre Bueno Este También tengo un saludito Para el señor intendente Es el doctor Julio Zamora Excelente intendente Excelente intendente La sobra que Bueno A la vista están Cualquier Cualquier turista Que puede circular Por Tigre Va a ver Este El pulmón que tenemos A través del oxígeno De los árboles De la isla Y bueno La verdad Es un orgullo Vivir en Tigre Sin despreciar Ningún tipo de lugar ¿No? Vos sabés que Tengo un músico Conocido Muy conocido Lo voy a nombrar Totalmente No se va a enojar Porque yo lo digo Raúl Palma Por favor Me dijo ¿Sabés qué lindo Que está Tigre Para vivir? ¿Sabés qué lindo Que está Tigre Para vivir? Le mando un saludo Grande a Robito Tigre es un lugar hermoso Una zona de country Bueno Lamentablemente El tigrense Yo nací en el tigre Mis hijos nacen en el tigre Mis nietos son tigreses también Vimos crecer tigres De tal magnitud Que bueno Vino toda esta monstruosidad De De Que se yo Nunca pensamos Que tigres Nos invadían los country Yo lo conocí Hay que ver Todo lo que es eso En 1971 Concía Tigre No era nada Claro, claro Campo Campo de siembra De verdura Y bueno Yo tenía una tía En la casa de Santa María Y tres tías tenía Tigre está muy lenta Tigre está muy lenta Bueno Cali Y acá tengo un amigo personal A ver Este es un hermano Este Solo quiero agradecer A través de tu programa En el día Especial del chamamé ¿No es cierto? Y Que lo ha acompañado Tantas veces a mi hijo De pequeñito Ellos dos solitos Y golpeaban puerta Escenario Y así Han gozado De muchas circunstancias ¿No es cierto? Que han pasado los dos Para mi es un honor Nombrarlo Porque lo quiero mucho Le digo al tío Juanca Y bueno Este personaje Está escuchando la radio A lo mejor Si se atreve A pegar una llamadita Para saludar al Oscar Este Es el compositor Autor de muchísimos temas Entre arreanos Por sobre todas las cosas Nuestro querido Juan Carlos Álvarez Acompañado Muchísimo Muchísimo artista Compone para los hermanos Espiaze Para los hermanos Claro Y bueno Está pasando Una pequeña nana De la vista Que Dios lo ha de proteger Y bueno Lo queremos tener con nosotros Muchísimo tiempo Bueno Saludos Juan Carlos Sabes que hablábamos Siempre por teléfono Con Juan Carlos Y no nos conocíamos Personalmente Y hizo un viaje Con turistas A Urina Reina A la fiesta provincial En caballo Y ahí lo presentaron A Juan Carlos Álvarez En el escenario Y después cuando bajó Lo seguí Para ver por donde andaba Juan Carlos Álvarez Fui y le toqué la espalda Y el golfero Él se daba con todo el mundo Saluda con todo el mundo Digo Juan Carlos Siempre nos hablamos Por teléfono Me dice Por la voz Soy Oscar Andriles Nos dimos un abrazo Nos conocimos Y bueno Oscar y el dicho Soy entroniano Pero si no fuera Pagaría Por ser Que bien que escribe Por favor Que buenas letras Que buenas letras Él le hacía las losas Esequeleto Y bueno Estuvimos mucho tiempo Cambiando años Con Carlos Hay otro chamamé clásico Hay otro chamamé clásico Este Ya que estamos en el día del chamamé Y después vamos a hacer referencia A esto A ver A ver cómo sale ese chamamécito A ver cómo sale ese chamamé Vamos Que dulce encanto tiene Tienen tus recuerdos Merceditas Aromada Florecita Amor mío De una vez La conocí en el campo Allá muy lejos Una tarde Donde crecen los trigales Corovilla de Santa Fe Y así nació Mucho querer Con ilusión Con mucha fe Pero no lo sé Porque la flor Se marchitó Y muriendo fue Y amándola Con tu amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Como una quejarrante En la campiña Va flotando En el cobago De mi canto Recordando Aquel amor Pero a pesar del tiempo Transcurrido Es mercedita La leyenda Que palpita En mi nostálgica canción Y así nació Mucho querer Con ilusión Mucho querer Pero no sé Porque la flor Se marchitó Y muriendo fue Y amándola Con tu amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Clásico Clásico, clásico Chamamé Clásico, chamamé Quien no No creo que haya Un conjunto chamamecero Que no tengan Estos dos temas Kilómetros 11 Y mercedita En su repertorio Clásico Clásico, clásico Es el ritmo Que hermosura Que hermosura Que linda letra La de Sisto Río Este Una historia vivida ¿No? Y sufrida también ¿Eh? Sufrida también Porque Esta Volvió Después de quedar Uyudo Volvió Que barro Que historia Una historia Amor hermosa De Sisto Río Mercedita Interpretada Por los entrerrianos Este conjunto De Villa de Elisa Les quiero recordar nuevamente Que el sábado 5 de noviembre El sábado 5 de noviembre A partir de las 3 y media de la tarde Nos ponemos en marcha Rumbo a Villa Paranacito Para disfrutar Porque eso es un disfrute Ver el desfile De carrozas náuticas Que preparan todos los años Las cooperadoras De las escuelas Del sur Dentro de Río Del departamento Islas Del Ibicui Además de eso Va a haber otras actividades En la calle principal La única calle Que tiene Villa Paranacito Para aquellos que nos conozcan Vamos con tiempo Para que una vez Que estemos ubicados En nuestro lugar Después hagan su vida Recorran Saquen fotos Pregunten Consulten La gente es muy Pero muy amable En los pueblos Le van a explicar Con lujo de detalle Este Quien les habla También Lo va a llevar A recorrer La parte de la prefectura Si Yo no creo Que en ese momento El prefecto Este 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 desocupado Para darnos tanta información Porque esta prefectura Cortan El circuito De Este Del río Paranacito Y nos permite La navegación Creo que a partir De las 3 o 4 de la tarde De manera que Toda prefectura Está abocado A la tarea De la noche ¿No es cierto? Oscar Si me permite Yo tuve una oportunidad En un desfile De ahí En Paranacito Y ver el agua Bien planchadito El río Un espejo Y salir Un espejo Un espejo El reflejo De las luces Y del pueblo Y salir La barcalla Por el río Navegando despacito Todo iluminado No se lo pierdan Por favor No se lo pierdan Porque eso es inolvidable Cuando me decís eso Y sacás una foto No sabés si la foto De la barcalla No, no, no Claro, claro Porque se repite la figura En el resplandor del agua Pero es alegoría Sonido Iluminación Tienen comodidades Mesa Sillas Sobre la costa Y bueno Y si al río Tienen la suerte El río Que esté de borde A borde Planchado Y que la noche No se van a olvidar Y que la noche Te caiga linda Yo creo que El único enemigo Que podemos tener Es la naturaleza Doña naturaleza Son fiestas Ah, sí, sí Pero de todas maneras Una semana antes Ya se sabe El pronóstico extendido Mucha gente Participa de esa fiesta ¿No? Porque en una oportunidad Bueno, yo venía entrando Venía viajando Y entré Y bueno Veníamos muy, muy cansados No pude llegar Estaba el micro de ustedes Sí Un micro grande Creo que de color blanco Estaba en la puerta Ustedes lo dejan en la puerta ¿No? Más o menos ¿Dónde se puede ubicar? Exactamente Donde se puede ubicar Nosotros bajamos Los pasajeros En la entrada Misma del pueblo Exacto Y después el micro busca El lugar Mucho turismo Y el micro busca El lugar para estacionar Lo lindo sería Oscar Que la gente Perdón, eh La gente que quiera participar En ese reunión Que vaya con tiempo Que disfrute eso Claro Si puede llegar de día Y disfrutar la noche Claro No se volvió Claro Es hermoso Claro que sí Por eso salí 20 kilómetros Cuando voy a Gualeguay Y nunca entré Por eso quiero ir No, está cerquita Y práctico para llegar Paso a Gualeguay O Galarza Paso por ahí Ahora Así como digo Una de cal La otra es de arena También Hace muchísimos años Pero muchos años Que el asfalto No llega Ah, sí, sí Gran problema Ahí está La palabra correcta Eso es un gran problema Para todos Para el pueblo mismo En la parte turística Para los que entran Con mercadería Para el ingreso O egreso De una ambulancia O de algún auto Que tenga que buscar Algún enfermo De gravedad Porque si bien es cierto Que dice Paranacito Tiene su hospital Que está del otro lado Del río Pero la gente Tiene que salir A la ruta 12 Y de ahí Y de ahí Buscar a dónde vamos A Gualeguaychú Y tienen que buscar Para el norte Entre Ríos Porque para el sur Tenemos Zarate Y ya es Buenos Aires Ya no tiene cabida Pero mi Oscar Disculpe El atrevimiento Que les digo ¿Usted no conoce a Arturo? ¿El que está atrás De la comisaría de Vicuíchú? Sí, sí, el gordo Bueno, tenemos una amistad Muy linda con Arturo Y casualmente Hace años Que no lo veía En una pasada Hace poco Hace un mes atrás Me puse a hablar con él Ahí Tampoco flaco Un abrazo Arturo A lo mejor Te está escuchando Una gran vida Y bueno Y hablando Yo me sorprendí Unos camiones Sán y con arena De Vicuí Claro Tremendo Pero ¿Por qué Hay tantos camiones? Mirá Jorge Me dice ¿Esta arena ¿A dónde va? A Bacamote Allá Al sur A Bacamote Le hace ir un proceso Bahía Blanca A la arena No sé si para Te hablo así Sin conocimiento Si limpiarla Purificarla ¿Qué? Para el sur ¿No te hicieron la arena? ¿No te hicieron la arena de acá? ¿No te hicieron lo que hace Viaje con esos camiones? ¿Empleados? ¿A que la traían de Japón? Aunque te parezca mentira ¿A cuál? A la arena A la arena especial Se le hacen un tratamiento En las areneras Exactamente Y estamos saliendo Alrededor de 130 camiones Cargados con 35 toneladas De arena Por día Algo más también Por día Por día Y ese asfalto Ese asfalto Que se ha hecho De ahí De la caminera De grasa largo No es para vehículos pesados No, para el tráfico interno Del turista Exactamente Un tráfico medianamente Se hace en pozos Se remienda Se hace en pozos Se remienda Pero La humedad de abajo Los ríos Total Pero total Total El mismo problema Tiene para Nacito Sábado 8 de octubre A partir de las 9 y media De la noche Música de nuestra tierra Gran peña folclórica En el fogón de Tigre Lope de Vega Y Martín Rodríguez A una cuadra En la avenida Liniers En el Tigre Actuarán Grupo Chapeyú Martín Robles Anita Barbanera Sergio Vidondo Y su decir Surero Invitado especial Todo el humor De Totti Silberto La actuación especial De Sequierda Tich El gringo De la acordeón Y después El cierre La burdel Un gran cierre A toda cumbia colombiana Conducción y animación Jorge Bogado Valor de la entrada No se puede creer 600 pesos Buffet Super económico No se suspende Por lluvia Colectivo Que se acercan 60 720 721 430 Y 722 430 Y 722 Y 722 Ahí está Este Apoyemos La La música Apoyemos La cultura Hoy es el día Del chamamé Este Gran Gran Chamamecero Ezequiel Tatich Después contame Después contame Un poquitito De la vida De De tu hijo Tatich Acompañando Alberto Arguello Como no Un 19 de septiembre De 1974 Corrientes Corrientes Supo de la noticia El fallecimiento De uno de los mayores Referentes de la música Mario del Tránsito Cocomarola Es por eso Que se instruyó El día del chamamé En la provincia Y desde el 2009 Se extendió El recuerdo A todo el país 56 años Tenía Mario El tránsito Cocomarola Ya era un músico Consagrado Y con una larga Trayectoria Fue el compositor De los más grandes Éxitos del chamamé Eligió interpretar Desde niño En su San Cosme Natal Destacándose Tempranamente Y como parte De una generación De grandes músicos Logró Que la música Regional Traspasara Los límites Y se consolidara En todo el país Kilómetro 11 Puente Pessoa Las Tres Marías Son algunas De las piezas clásicas De su repertorio Pero el destino El destino Detenido Preparado Una mala jugada Al taita Del chamamé Hacia Hacia septiembre De 1974 Su salud Estaba lejos De ser óptima Lo habían operado De la vesícula Una situación Que se agravó Con una hemorragia Estomacal Y a la mañana Del miércoles 18 Ingresó En un sanatorio En la ciudad De corrientes Para ser operado Pero ante la gravedad De su cuadro Decidieron Trasladarlo A Buenos Aires Un avión Facilitado Por el Ministerio De Bienestar Social De la Nación Llegó A Cambá Punta Casi Sobre la noche Llegó al hospital Italiano Sin embargo Los médicos De Buenos Aires Tampoco pudieron Hacer mucho Por salvarle La vida A Cocomarola Y el 19 De septiembre A la 1.30 Se constató Su fallecimiento Corrientes Perdía a uno De sus más grandes Y destacados Músicos Y en su edición Del día siguiente El litoral Detalló que A través De inolvidables temas Enriqueció Suspensalmente El repertorio Auténtico De América Y fundamentalmente A uno De sus artistas Cuyo Profesión De fe Proyectiva De las verdaderas Expresiones Del alma De su tierra Consolidado En su personalidad Sencilla Y amplia Como que Se constituyó Un amigo Y maestro De varias generaciones De cultores De la música Tradicional Y ante esta situación El gobierno De la provincia Bajo la gobernación De Julio Romero Decretó El duelo Otro importante Reconocimiento Fue el de la Asociación De músicos De corrientes Que solicitaron A todos los intérpretes Suspender Sus actuaciones Hasta que El taita Sea sepultado El sábado 21 de septiembre Y con su propia Música Sonando Fue inhumado Mario Del tránsito Cocomarola Tiempo después A través De la ley 3.278 Del poder ejecutivo Se instituyó El 19 de septiembre Sea el día Del chamamé En tanto Que en diciembre Del 2009 A través De la ley Nacional 26.558 Se creó El día Nacional Del chamamé Extendiendo El recuerdo A todo El país Don Tránsito Había nacido El 15 de agosto De 1918 En un campo De San Cosme Llamado El albardón Propiedad De su padre Y durante Su trayectoria Llegó a registrar Más de 200 temas En Sadaí Tiempos difíciles Eso Tatiche Para Por favor Para El registro Y cuántas Que habrán quedado Por ahí En los borradores Yo me he Cuántos que habrán quedado En los borradores Bueno Felicito Realmente A todos Los músicos Chamameceros Que en su repertorio Tengan temas De Mario Del Tránsito Cocomarón Realmente Realmente Es un gran Un gran honor ¿Sabés que? Sí Decime Por favor No, no, no Oscar Usted también Con una inquietud De saber Los comienzos Ezequiel Con Alberto Y bueno Me acordé justo Esta es la tarjeta Que Alberto me dio La primera vez Que nos encontramos Que le ofrecí al pibe Con su teléfono La tengo guardada En mi corazón Está dentro De una agenda Que tengo Este es Queque Fernández El compañero Que los Que partió también Se fue para A buscar estrella Como quien dice ¿No? Y Los dos compañeros Que se nos fueron De Ezequiel Hay una historia Muy bonita Si hay tiempo Se puede contar Se contará Hay una historia Hay una historia Te digo Este Yo pasaba Con mi Por razones laborales En la semana Pasaba Fácilmente Fácilmente No menos de dos veces Por el lugar Donde trabajaba Alberto Ah En la fábrica Si, si, si En la fábrica Y siempre le decía Alberto Buscate otro trabajo negro Porque esto te va a matar Yo lo que lo he visto Trabajar Alberto Con ese polvillo Eso Polvillo Se dedicaban a hacer La cinta de freno Ese polvillo de carbono Sí Y Alberto Venir de trabajar A la madrugada A las 4, 5 de la mañana Mandar con el pibe mío Por todos lados Irse a la fábrica Porque era el encargado Y abrir la fábrica Para que la gente Trabajara Bajarse un camión De material Para hacer esa Esa labor Y como si nada Trabajar y trabajar No se podía creer Y hay un trabajo Bastante ingrato Sí Muy ingrato En la empresa metalúrgica De Karim Yo pintaba sin nada A veces con una mascarilla Mi mujer me decía Que ya está En la estrella Y a mi mujer ¿Qué te pasa en esto? ¿Vos fumás? Quiero que el esposi De metalúrgica De los pulmones Todo a la sangre Seguro 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 Viva mi país La emoción De hacer radio Ahora Los recomendados De mi país Jorge Rojas Andando Escribo mi destino Y marca Mi rumbo El corazón Me animo Y echo a volar Mis sueños Y en ello Mantengo la ilusión Prefiero Liviano Mi equipaje Despacio Me gusta caminar Pensando En disfrutar El viaje No me apuro Por llegar Yo sigo Mi camino Y todo puede ser La vida No me deja Me sorprender Te da y también Te quita A veces te hace mal Te llena de alegría Y felicidad Bailo al sol De la vida Voy siguiendo el compás Y la vida Y la vida Me lleva De aquí Para allá Como nunca Se sabe La vuelta Será Lo mejor De la vida Y se puede Pasar Jorge Rojas Interpreta Al son De la vida La gloria Es para los valientes El cielo Para quien sabe amar En cambio La muerte Y los pesares Nos llegan A todos por igual Si es mucho O es poco Lo que tengo Que importa Si no hacer Lo que soy El mundo Me iré Con lo vivido Y cantando Una canción Yo sigo Mi camino Y todo puede ser La vida No me deja Te sorprender Te da Y también Te quita A veces Te hace mal Te llena De alegría Y felicidad Bailo al sol De la vida Voy siguiendo El compás Y la vida Me lleva De aquí Para allá Como nunca Se sabe La vuelta Que da Lo mejor De la vida Que puede pasar Desde la cuesta Del portesuelo Mirando abajo Parece un sueño Porque ustedes Pidieron escuchar Disfrutar y bailar Y Pocho Un cantor tradicional Con temas tradicionales Catamarca Mi tierra querida Pocho Rodríguez presenta Cantares catamarqueños Discografía y contrataciones 0220-489-0115 Ilvanando el sentir De los argentinos Telares musicales Conduce Roberto Alvarado Imaginario telar de arte Música Y canto Telares musicales Una realización De R.A. Y cuyo Producciones artísticas Miércoles De 14 a 16 horas Por la radio De mi país La emoción De hacer radio Con un pie en el estribo Esta es mi razón radial Raíz del ser nacional Y a una conclusión Arribo Lo digo Sin gesto altivo Les pego El grito En un tris Cosa que me hace feliz Como paisano Pueblero Defendiéndolo Campero Por la radio De mi país Con un pie en el estribo De lunes a viernes 18 horas Con Néstor Diciano Siento en mi país La emoción De hacer radio Parrilla a los talas Del entrerriano Ambiente familiar Atendido por sus dueños Chivitos, lechones Chorizos caseros Asado al asador De lunes a lunes Al mediodía Viernes, sábados Y víspera de feriados A la noche Avenida Márquez 1391 José León Suárez Teléfono 4 729 8527 Han pasado 10 minutos De las 4 de la tarde Comenzamos acá Nuestra segunda hora Hasta las 5 Como todos los lunes De 15 a 17 Hoy cumpliendo Nuestro encuentro Nuestro encuentro Número 1191 Queremos agradecer a Transporte De Motos y Cuatris Leandro David Transporte Servicios al 11 3048 0443 Leandro David Transporte Arroba gmail Punto com Ñamabel Casas de comida Ñamabel Todo rico Y caseros Comidas caseras Empanadas Tartas Sándwiches Panadería Ñamabel Está en la calle Conesa 2342 Muñiz Buenos Aires Pedidos Al 11 4477 2838 Carnicería Y productos De granja El Entrerriano Carnes De ternera De primera calidad Atención esmerada Típico Del Entrerriano Es 11 38 82 89 95 11 38 82 89 95 Calle Nicolás Repeto Esquina Los Aztecas Localidad De Urlingam Recuerde Podas De árboles De altura Con seguros De vida Profesionales Todos ellos Señor Mario 11 54 16 37 67 11 54 16 37 67 Está haciendo falta Me parece Un poquito de lluvia Que llueva un día Está haciendo falta Un poquito de agua Más allá De los lugares Que el campo necesita Acá necesitamos también Y se viene Y con el agua A veces vienen acompañados Los vientos fuertes Y que los árboles Hacen macanitas La naturaleza Es así Entonces Tenga en cuenta Estos factores Tenga en cuenta Estos factores Los árboles Por eso también Se secan Con más rapidez Mueren Se mueren Los árboles Como se mueren Todos Estamos recibiendo Algunos mensajes Que llegan a nuestra mesa De trabajo Domingo Soto Por Facebook Buenas tardes Amigos Escuchando como todos Los alumnos Impecables Como siempre En nuestra cultura Enfrarriana Saludos Un abrazo Otro para usted Mi querido amigo Lele nos envía saludos Como le va Mi querida Con provinciana De Concepción del Uruguay Más que lindo Y digo con provinciana Porque es la misma provincia Que si fuera del mismo pueblo Digo con poblana Claro Porque uno muchas veces Dice somos paisanos Pero los tres somos paisanos Porque somos del mismo país Claro Es la aclaración Julita Carbone ¿Cómo está Julita? Oscar Te felicito por la visita De don Jorge Tatis Cariño Ezequiel y Mercedes Siempre en mi recuerdo Y que viva el chamamé Gracias Julita Un beso grande Un beso Julita Cuídate Cuídate Sé que cada día Está mejor tu salud Paulina Egger Buenas tardes para usted Y su gran audiencia Gracias por estar Ramona Teresa Lañó Hola Los saludo desde Randarias Familia Nutini Me encanta escuchar su programa Páseme chamarrita No me pasó A Santa Rosa Uy También me tira Un tirón de oreja Esto para mí Carmelo Elisi Querido Tano ¿Cómo está? Felicita por tantos programas Saluda a la familia Y Antonia de Villa Tece Saluda por el día Del chamamé Bueno Muchísimas Pero muchísimas gracias A todos y cada uno De ellos Por estar En nuestro programa Para la tarde de hoy Quería saludar Porque se vienen Se vienen Los santos patrones De los pueblos El 24 de septiembre Es el día De Nuestra Señora De la Merced Patrona del pueblo Cacé De Cerrito De Hernandaria De pueblo general Belgrano De Hernández De gobernador Echeverry De la localidad Seguí En nuestra provincia De Entre Ríos El 25 de septiembre Es Santo Patrona Nuestra Señora Rosario De San Nicolás Que es patrona De la localidad Del Palenque En Entre Ríos Les quiero hablar hoy Ya no vamos a hacer tiempo Pero sí Le hago el denunciado De lo que teníamos preparado Para la tarde de hoy Recordar A la creación De junta Del gobierno De Molino Dol Del departamento Victoria Se creó El día 15 de septiembre De 1972 El 15 Departamento En nuestra provincia De Entre Ríos Que es el departamento Federal Queríamos recordar Un día Como hoy Del año 1916 Que fallecía El general Enrique Dicho así Nomás Es un general Más Pero participó En todas las batallas Fue Un héroe Realmente Hay un historial Muy rico Detrás De este entrerriano Nacido en el distrito Moscas Del departamento Uruguay Quiero recordar Hoy también A este hombre Que hizo posible Que Que la inmigración Judía Que llegó A Entre Ríos Diera vida A la provincia De Entre Ríos Este ingeniero Ingeniero Zajaroff Lo tienen En la memoria El ingeniero Zajaroff Que hizo Zajaroff Con aquellos Que eran Explotados Por las grandes Compañías Con sus productos De campo En que los organizó El ingeniero Zajaroff La fundación Mañana Cumple un año más La fundación 104 años Está cumpliendo Mañana Sauce de Luna Sauce de Luna El día 23 En la fundación De Urdena Reyn En nuestra provincia De Entre Ríos Hay una historia Muy linda Que hoy se cumple Un aniversario Más Del día más oscuro En la historia De Gualeguaychú Está en el libro Entre Rianías Autoría de Mario Alarcón Muñiz Hermoso Hermoso trabajo Hermoso trabajo Para recordar Las historias De los pueblos Nacía Andrés Trabillón El 20 De septiembre De 1887 El 24 De septiembre De 1936 Nacía En Gualeguay Este hombre Que le dio vida A la chamarrita Juan Carlos Mondragón Juan Carlos Tenemos un Trabajito Por aquí Tuve la suerte De conocerlo Personalmente Mira Que lindo Que lindo Vos sabés Que quedamos Con eso Excelente Me mandaba saludos Y andaba por aquí Por la zona de Médanos Etcétera Etcétera Tuvo una vida Este Con su vida De De policía Este hombre En cercanía Del arroyo Gualeguay Gualeguaychú Gualeguaychú Vivía el matrimonio Formado por Juan Jerónimo Mondragón Y Margarita Barrios Y de esta unión Nacieron cuatro hijos Entre ellos Juan Carlos A quien vamos a rendirle Un humilde homenaje De esta De esta parte Su padre Don Juan Jerónimo Fue un destacado Acordeonista Que animaba Las reuniones Bailables de la zona Ejecutaba con maestría Tanguito Montielero Y chamarrita El que más recuerdo Nos dice Que él Llamaba La creciente Y Juan Carlos Nació un 24 de septiembre En 1936 En víspera De conmemorarse La batalla De Salta Y el día De la virgen De la merced En la localidad De Gualeguaychú Y había heredado De su padre La inclinación Musiquera Solo que eligió La guitarra Y él comienza Su aprendizaje A los diez años Guiado por excelentes Músicos Como Américo Salazar Cristólogo Villanueva Estudió música Con Amalia Broin También con el profesor Javier Facio Y cantó con Laura Sacente Contando La coral San Justo De Buenos Aires Ejecuta Únicamente Guitarra Empezando a los diez años Y lo vieron pasar Por sus aulas Las escuelas Ameguino Gervasio Méndez Casto Munita Belgrano En Capital Federal Secundaria En Gualeguaychú Número 93 Y otro hermano De Juan Carlos También tenía Una inclinación Musiquera Semilla Sembrada por su padre Y decidieron Fundar un dúo Y se los presentaron Como los hermanos Mondragón A los veinte años Debió cumplir Con el servicio militar Y lo designaron El cuerpo de policía Montada De la policía federal Cuya sede Estaba en Palermo Y allí también Cumplía con la patria Luis Landricina Luis por esa época Cantaba Y Juan Carlos Y otro compañero Lo acompañaban Y esto duró Mientras hicieron La concreción Y desde entonces Nació entre ambos Esta gran amistad Que perduró siempre Y de regreso A su pago costero De Gualeguaychú Renacería La continuación Del proyecto musical Los hermanos Mondragón Y esto quedó Trunco Porque fallece Su hermano Trágicamente A los veinte años Y él Y él Queda desorientado Y sin saber Qué rumbo Seguir Recapacitó Y vio que Para salir Del duro trance Le era imprescindible Continuar Con el proyecto musical Y que sería El mejor homenaje Dedicado a su hermano Y así Surge el conjunto Los Montieleros Tres guitarras Y un bombo Tres años Permaneció ese conjunto Pero paralelamente Había decidido Seguir En las fuerzas policiales No sabía Lo distinto Que piensan Los músicos Son dos mundos Tan diferentes Y yo lo descubrí Por aquellos años Me sentí Trabado De muchas maneras Y no sentía La paz necesaria Para desarrollar Mi inquietud De cantor Y compositor Entonces Llegado a cierta Jerarquía Me retiré Ahora Me siento Más yo Más libre Y permanentemente En contacto Con la tierra Con mi gente Con Dios Con el monte Los ríos Los pájaros La vida Y desde entonces Soy intérprete solista Y así Se expresaba La revista Sadaí Don Juan Carlos Mondragón Y el primer tema Que compuso Lo tituló Tus ojos Miro en el agua Y su composición Juan del Guadalaján Ha recorrido Todo el mundo Solo los hermanos Cuesta Vendieron más de Un millón De discos Y otras obras Que le han sido Que le han dado Muchas satisfacciones Son Ojitos Color del Tiempo Arroyitos Sin Nombre Mire Amigos Santillán Los sonidos De mi tierra En Trarriano De caballos Y ha compuesto Más de 200 temas Y su trabajo Autoral fue premiado Por la ciudad De Gualeshuichú Por la canción Al Bicentenario Y el gran premio Sadaí 1997 Estos Entre todos Entre todos Esto que tenemos Para decirle Simplemente agregando Que Mondragón No es poeta Y el mismo dice Soy melodista Es decir Que he tenido La suerte De haber musicalizado Poesía De Víctor Abel Jiménez De Adolfo Coso De Ángel Arao Delitos Pérez Catarusa De Enrique Piagró De Coco dos Santos De José Augusto Moreno Que era un tucumano De Néstor Cuesta De Amabé y Facio De Lorenzo Macías Entre otros Cuántas autorías Tiene con Cozo Con Macías Chamarritas Etcétera Etcétera Bueno Nuestro homenaje Nuestro recuerdo Permanente A quien ha sido Un gran exponente De nuestra música Entre Riana Especialmente La chamarrita De las cuales Tenemos Para ser dulce En nuestro programa Otra de las cosas Que queríamos recordar Fallecía Un 21 de septiembre Del año 1935 Aquí en Capital El doctor Luis Echeverre El doctor Luis Echeverre Tiene una amplia Pero una amplia Trayectoria En nuestro Entre Ríos Había nacido En Diamante El 22 de marzo De 1875 Era hijo Era hijo De Luis Echeverri De Tomasa Craig Y muere El 21 de septiembre Del 35 Aquí en Capital En 1899 Se recibe De abogado Y jurisconsulto Con medallas De oro Por su tesis La reincidencia Se radica En Paraná En 1900 Y abre su estudio Jurídico Que alternó Con tareas rurales Pero abrazó La carrera política En el radicalismo Cuando participa Como secretario De Zabar Hernández En la revolución Del 15 de marzo De 1900 Contra el gobierno De Leonidas De Chagüe Llegando a tomar La ciudad De Victoria En 1912 Es vocal Del consejo De educación En el 14 Funde y dirige El diario De Paraná Siendo elegido Vicegobernador De Miguel Laurencena Y luego Ministro general De Celestino Marcó Preside la junta De gobierno De la UCR Y en 1925 Es elegido Senador nacional Y llega a presidir Este alto cuerpo Y ocupar La presidencia De la república En caso De producirse Cefalía Cargo que no llegó A desempeñar Había fundado Para entonces La sociedad rural Y el choque Club de Paraná En el senado Nacional Proyectó Y fundamentó La ley De cooperativas Número 11.388 Con la adicción Expresa De los socialistas Juan B. Justo Y Mario Bravo Electo gobernador En 1931 Creó La caja De asistencia Social La ley De transformación Agraria Los juzgados De primera instancia De Diamante Rosario del Tala Y Colón Creó El museo Provincial Creó La federación Cooperativista Creó El banco Entre Ríos Creó Y estuvo presente En la constitución De la provincia Entre Ríos Que aún está vigente Fue autor De leyes sanitarias Y hospitalarias Creó La política Caminera A la que le dio Gran impulso Y gobernó Desde el 29 de diciembre Del 31 Hasta el 30 De junio De 1935 Entre otras cosas Pero hay un nombre Y apellido Que dicho Si no más Es un ciudadano Común Para la historia Del departamento Federación Se trata De José Campodónico Yo quiero Que la gente De su poblado De su departamento Le rinda Los honores Que este hombre Se lo ha ganado Con tiempo ¿Quién fue Este José Campodónico? Fue un comerciante Y un propietario De la chacra Número 118 De Villa Libertad Lo que hoy conocemos Como Chajarí Se dio Gratuitamente Un lote Para la elección Del templo De Santa Rosa De Lima Fue el primer Presidente Municipal De Chajarí En un acto Comisial Del 30 De abril De 1889 Y toma Posición Del cargo El 20 De junio Del mismo año Fue jefe De policía De San José Feliciano Y jefe Del tercer Batallón Del sexto Regimiento De infantería De guardias Nacionales Con el grado De teniente Coronel De regreso A Villa Libertad O a Chajarí Desempeñó La tarea De juez De paz Y jefe De registro Civil Y esta es la fecha Que queremos recordar Falleció Un 23 De septiembre De 1921 Es patrono De la escuela Provincial Número 36 Del nivel Medio Y acá viene Lo importante Su tumba Fue declarada Monumento Histórico Por decreto Número 303 Barra 71 Por ordenanza Número 13 Barra 91 Se impone El nombre De pasaje Campodónico Al tramo De la calle Con salida A la avenida Belgrano Entre Yrigoye Y Avellaneda Digo Algo tiene Que haber hecho Lo importante Este hombre Un hombre No con poder Sino empoderado Que es Diferente Porque su tumba Fue declarado Monumento Histórico Caramba ¿Se ha hecho Algo Ese mismo año Que En 1875 Nació mi abuelo Paulino En el año 1875 Lo vamos a notar En la FPD Más anterior Nació mi bisabuelo En 1832 Que bárbaro Que bárbaro En 1975 En 1909 Nació mi papá En 1949 Yo En 1982 Mi hijo Y 2005 Mi niñeta ¿Mirá cuántas? Que va Que va Le ponemos música A la tarde De entre Dianías Si justo Dijo Prendido En horquetones De niebla Y ramalazos De frío Cuando la tarde Soltaba Su tersura Desafiro Y la luna Suspendía Su tenue Jazmín Pulido Don Braulio Morra La lombo Se iba Camino Del río Mientras la escarcha Afilaba Su tardo De azul bruñido Don Braulio Cortaba El aire Con su sonoro Silbido Y era En la escarcha Y don Braulio Un duelo De alto Cuchillo Los ojos Como dos Tajos Sobre su Rostro Curtido Los ojos Como dos Tajos Sobre su Rostro Curtido Como lloraba El paisaje Como sollozaba El río Cuando el alba Enarbolando Su claridad De suspiro Fue iluminando A don Braulio Como otro sauce Dormido Don Braulio Méndez Nutriero Clavel Del aire Prendido En horquetones De niebla Y ramalazos De frío Ovillito De esperanza Con miembros Entumecidos Donde empezó Tu silencio Negros pájaros Dolidos De floran Las madrugadas Con el ardor De su giro Ellos No entienden Tu ausencia Viejo Nutriero Sufrido Que entre Resacas Y estrellas Te fuiste Rumbo Al olvido Se acomodaba Despacio Bajo los Auces Dormido Y vigilaba Las trampas Con sus ojos Encendidos Tantas noches Fueron suyas Junto a la orilla Del río Que conoció Los secretos De los Causes Escondidos Tantas noches Que dejaron Entre su pelo Prendido Esfumarajos De sueños Y un perfume De agua Y limo Don Braulio Cortaba el aire Con su sonoro Silbido Y eran la escarcha Y Don Braulio Un duelo De alto cuchillo Los ojos Como dos tajos Sobre su rostro Curtido Los ojos Como dos tajos Sobre su rostro Curtido Allí estábamos Con Roberto Romani Don Braulio El nutriero Un chamamé Autoría Romani Y Carboni Y nos está saludando Lele Que manda saludos A la hermana Susana Ferreira De Concepción Del Uruguay Aníbal Velásquez Saludos a todos En la radio Directivos Operadores Saludos Oscar Les retribuimos Nuestros saludos A todos Quienes hacen posible Que se puedan comunicar Agradeciéndole El noble gesto Que tienen Pausa La última Que impone la emisora Enseguidita Estamos con ustedes Vamos Viva mi país La emoción De hacer radio La radio de mi país Y presidencia de la nación Te dan a conocer A través del ministerio de salud Los cuidados Para prevenir El nuevo coronavirus Lavate las manos Con jabón Regularmente Estornudá En el pliegue del codo No te lleves las manos A los ojos Y la nariz Ventilá los ambientes Desinfectá los objetos Que usás Con frecuencia Y si tenés Estos síntomas Fiebre y tos Fiebre y dolor de garganta Fiebre y dificultad Para respirar No te automediques Y consultá inmediatamente El sistema de salud Fue Un mensaje De la radio De mi país Y presidencia De la nación Los fronterizos Una marca argentina Al mundo Renace con emoción El recuerdo De mi adiós Los ubica en Facebook Como los fronterizos Barra oficial Los fronterizos Enalteciendo el canto argentino Y aunque esté muy alta Yo sé que un día Le voy a alcanzar Contrataciones directas 260-457-5399 Y 11-6803-5436 Corralón Bianchi Materiales para la construcción Amplio stock Disponemos de modernas unidades Entrega inmediata Trabajamos con tarjetas Visa Cabal American Corralón Bianchi Marqués de Avilés 3.265 Urlingam Pedidos y ventas Al 4665 9111 4452-4452-1795 Pedidos y ventas Al 4665 9111-4452-1795 Corralón Bianchi Construcción asegurada Radio Mi País Es mi radio Porque es una radio Que cobija A todo lo que sea Folclore argentino El frío cruel La soledad Ha de golpear Mi corazón Da apoyo A todos los espectáculos De música nuestra De folclore Porque no olvido Tu canción Si el río Va y no vuelve más Reloj eterno De la zona Y esta canción Que llora Sobre mi ventana Porque es el único lugar Que nos queda Cuando se puede Una noche Y el sentimiento Nacional Si se calla El cantor Yo les agradezco mucho Aunque sé que hace bien El país Caja la vida Cantinero Si ¿Qué le sirvo, Saberio? El polvo El camino Me seco el garguero Sirva mi algo Bien fuerte Ginebra Grapa Whisky Cuando Saberio pide algo fuerte Quiere algo bien fuerte Entonces tengo el trago De la casa Suélteme del cuello Está bueno Vos Preparar el trago De la casa de Saberio Dale Bueno Pero ¿Qué le pongo? Ginebra Grapa Whisky Ron Y ají Pucha que pica Si no está fuerte No lo pago ¿Y? ¿Está fuerte? Está fuerte ¿Te sirvo más? Sirva mi un yogur ¿Un yogur? Y por la fide No hay duro que no se ablande Ni mercado que no se conquiste Publicite en la radio de mi país Y conquiste el mercado La radio de mi país Publicidad efectiva Siento en mi país La emoción De hacer radio Parrilla a los talas Del entrerriano Ambiente familiar Atendido por sus dueños Chivitos, lechones Chorizos caseros Asado al asador De lunes a lunes Al mediodía Viernes, sábados Y víspera de feriados A la noche Avenida Márquez 1391 José León Suárez Teléfono 4 729 8527 37 minutos Han pasado A las 4 y media De la tarde No, 7 minutos Perdón 7 minutos A las 4 y media De la tarde Vamos camino Recto Ya hasta las 17 horas Que vamos a ver Finalizado este encuentro Número 1191 En este lunes 19 de septiembre Cuando ya está Pidiendo permiso La primavera Para estar con nosotros 22 grados 9 de temperatura Hermosa Hermosa, hermosa tarde Primaveral Es un anticipo De lo que va a ocurrir En esta semana Que no anuncian lluvia De acuerdo al pronóstico Extendido Queremos agradecer A quienes hacen posible Este programa Transporte de motos Y cuatres Leandro David Transportes Servicios al 11 3048 0443 Leandro David Transporte Arroba gmail Punto com Niamabel Casas de comidas Comidas caseras Empanadas Tartas Sándwiches Panadería Calle Conesa 2342 Muñiz Buenos Aires Pedidos al 11 4477 2838 Poda de árboles De alturas Con seguros de vida Profesionales Señor Mario 11 5416 37 67 Cuidemos los árboles Carnicería Y productos de granja El Entrerreano Carne de ternera De primerísima calidad Atención esmerada Típico El Entrerreano Típico Típico El Entrerreano 11 38 82 89 95 11 38 82 89 95 Calle Nicolás Repeto Esquina Los Aztecas De la localidad De Urlinga Bueno Aquí estamos En este último Minutito Te quedó Alguna cosita En el tintero Reiterar Nuestro saludo A esta gente Que va a ser Posible Que estemos Allí Acompañando A Ezequiel El sábado 8 de octubre A partir De las 21 Horas No se suspende Por lluvia No se suspende Por lluvia Contame algo Soy amigo De Si yo tuviera Que hacer Y venderte Mi espectáculo Yo quiero Que vos Sepas Que vas A ir A un lugar Que es lindo Que es cómodo Que tiene buenos Sanitarios Es importante Es importante Me parece Jorge El lugar Donde se va A hacer este evento Bueno Oscar Te voy a simplificar Lo más posible Por el tiempo Que nos corre Es un lugar Histórico Si se puede decir En Tigre Es un lugar Histórico Eso se fundó Si mal recuerdo Yo nací El 28 de junio De 1950 Y el fogón De Tigre Se creó Se fundó Mejor dicho Creo que el 2 de junio De 1950 En San Martignano Vinieron Crecieron juntos Pero vos Fíjate que cosa hermosa Uno de los fundadores Uno de los fundadores Es el papá Del presidente actual De los fundadores Bueno Hay una historia Con ese hombre No es cierto Más o menos Te la cuento Y perdón Juan Si me está escuchando El presidente Del fogón de Tigre De sus hijos La comisión Todo Gracias El padre Batió un récord A caballo Claro Girando Alrededor de la plaza De los bomberos De Tigre Es una historia Apabullante Hermosa 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 El papá Del presidente Juan Fortunati De este momento Veterano Como yo Que se yo Bueno Hay una historia Tremenda En ese fogón Y tiene su campo De giletead En Benavides ¿Cierto? Bueno Yo siempre Agradezco La confianza Que me han dispensado A mi persona En armar estos cementos Por quiera o no La institución Del fogón de Tigre Por sobre todas las cosas El cartel Como quien dice Claro Estoy amigo ¿No? Medianamente Uno se tiene que exigir Para hacer las cosas En orden Con respeto Por la gente Que va a participar Totalmente Y te garantizo Oscar Por ejemplo Los viernes Hay una cena Con un precio Módico Bien servido Todo Que sorprende O sea Se estila esto O sea Vos vas Comés bien Tu porción De De achura Tu buen vacío Tu buena atención 1500 pesos La tarjeta La entrada Y después Consumir la bebida Bueno Se empezó con 30 personas Había 150 comensales Claro Tenés que verlos Viernes a la noche Se llena Y una vez por mes Arriman Un número folclórico Le hacen la noche Este viernes ¿Qué pasó? El otro viernes Estuvo el Beto Flores Albeto Ah hermoso Estuvo lleno gente Un saludo al Beto Si está escuchando también Y ahí nos encontramos Entonces es un lugar familiar Familiar Hay criaturas Hay mujeres Un respeto por las mujeres Sus baños modestos Pero bien prolijos Bien limpios El bufé Tipo cantina Con su reja Todo te atiende Es una maravilla Bueno Ahí está Entonces Jorge Si gustan llegar Ahí está Nosotros que hacemos Viajes turísticos Yo le vendo Al pasajero Un lugar Que yo previamente Fui Vi Entonces puedo detallar Cómo es el lugar Correcto De manera que Al pasajero Que no le queden dudas Cuando sube el micro A dónde yo Ahora Cómo será el lugar Etcétera Es desechado Algunos lugares Que me han ofrecido Para ir Pero bueno No están las condiciones Porque a veces Las inclemencias del tiempo Yo preparo un viaje ¿No es cierto? Ahora por ejemplo Nos vamos a Villa Paranacito El 5 de noviembre ¿Qué puede pasar de malo? Y que ese día llueva Ya tormenta Ya creciente Y que prefectura Diga No sale de una lancha Nos vamos Este A Villa Elisa El 17 de diciembre Para despedir el año Dejalo que lleva Hay quichos Para alojarnos Los 60 pasajeros Porque somos un micro De doble piso Completo Es otro ambiente También Claro Es otro ambiente Exactamente Entonces Ser pasajero Hoy Hoy ya no tiene duda ¿Cómo se tiene que manejar? No, no Para nada Para nada Claro Es espectáculo El aire libre Tiene su riego Usted invierte una cantidad De dinero Hoy Hacer una fileteada Bueno No, ni que hablar Es tremendo No se puede invertir Y acá Jorge Vamos a aprovechar Una vez más Reiterarle que Es un fin de semana Lardo ¿No es cierto? Que comienza el viernes 7 El sábado 8 9 y 10 De octubre Y el sábado 8 A las 9 de la noche Allí En el fogón de Tigre En la calle La sede del fogón de Tigre Sede del fogón de Tigre No el campo Sede del fogón de Tigre Es la sede Exactamente La sede de López de Vega Y Martín Rodríguez Ahí van a estar El grupo de Chapeyú Martín Robles Anita Barroanera Sergio Vidondo Y su decir Surero El invitado Con todo el humor Que me encanta Me encanta De eso El humor Toti Toti Silberto Toti Silberto Y después Casi en el cierre La actuación De Ezequiel Tatich Y La Burdel En un gran cierre Toda cumbia colombiana Animación Jorge Bogado Colega Un abrazo grande El envío Muchísimas gracias Suerte Valor de la entrada No se puede creer ¿Está bien esto? Sí, sí, sí 600 pesos 600 600 Igual Bufe súper económico Y lo más importante No se suspende por lluvia ¿Cómo tiene que hacer? Bueno Si se mueve en micro Si se mueve en el transporte público Tiene para llegar El colectivo 60 El 430 El 720 El 721 Y el 722 En la coordinación general Ezequiel Tatich ¿Hay algún teléfono Que quieras dejar Para reservas de entradas Oscar Para comunicarse Las entradas van a estar disponibles En la entrada ¿No es cierto? Ese mismo día Sí, claro ¿No es cierto? Y aquel que quiera llegarse en auto También vale la pena decirlo Porque es el acceso a Tigre El acceso a Tigre Cuando usted va a la estación del Tigre El ferrocarril No, sino el de la izquierda Una vez que llega a la avenida Linear Son 100 metros a su derecha Y 100 metros a su izquierda Ahí cae adentro el fuego ¿Por Panamericana? Y usted agarra el ramal a Tigre Ramal a Tigre Y busca la avenida Linear Una vez que cae en la avenida Linear Es una cuadra a la derecha Y una cuadra a la izquierda Ahí está el fogón de Tigre Que quiera llegar en auto Muy bien ¿Te preguntaba algún teléfono Por si alguno En la semana Quiere comunicarse O quiere alguna información Si, lo querés dar Si, con mucho gusto 4, 7, 49 4, 7 49 49 46, 45 46, 45 45 Muy bien De esto no se van a olvidar Del 45 Bueno 47, 49 46, 45 Es lo posible Bueno Hay una capacidad Limitada Porque Ojalá que la gente Se vaya a conforme El lugar Yo lo aseguro Que si Porque hay una calidez Tremenda Tremenda El ambiente Gauchisco Está metido ahí adentro El reducto Que nos queda En el partido de Tigre Es el fogón de Tigre Bueno Bueno Te propongo Escuchar un temito musical Por favor Mucho gusto Vamos 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 Tremenda Ya se escucha el crepitar de un fogón bien encendido Es que se preparan entre ríos una linda fiesta de campo La parrilla es un encanto, pollos, lechones, corderos, chorizos Asado con cuero que nunca puede faltar Con buen gusto y variedad, dulces tortas alemanas Y con varias damas juanas para poder asentar Después, después a milonguear con el negro Luciano Vera Que junto a Anguirus fuera todo van a disfrutar Chamamés, polcas, balseados, chamarritas y algo más Así festejan los gringos un casamiento alemán ¡Gracias! Allí estábamos con Luciano Vera y su conjunto Casamiento a esta polquita que le pertenece Un saludo muy grande a todos los muchachos integrantes de Luciano Vera Y su conjunto Se ha comunicado Kuki Lescano Buenas tardes Los saludos de Concepción del Uruguay Muchísimas gracias De la histórica Concepción del Uruguay Ex Arroyo de la China Qué hermosa Qué visión que ha tenido este Rocamora Allá por 1783 Cuando funda las primeras tres ciudades de Entre Ríos Gualeguay Gualeguaychú Y Concepción del Uruguay Y seguía la obra de él Te estoy hablando Jorge 1783 Pero ya existía a los problemas políticos Él era un enviado del Virrey Vertis Y después Dicho así en el término callejero Lo volaron al Virrey Vertis Se suspendió Ya había intereses creados Y bueno Lo que me impactó la vez pasada en un programa tuyo Cuando hablaste de las colonias alemanas Con los primeros colegios En la Argentina Me impactó Antes de San Viento Qué increíble Hay un libro muy lindo De una tal Rachel Que vive en Villa Liza Me envió ese libro de su autoría Se está comunicando Gladys De Betveder Bueno Muchísimas Un saludo Pero muchísimas Muchísimas gracias Oscar si me permitís Sí Te dejo dos entraditas Para sortearla con tu público Para el día 8 Bueno Bueno Esto a partir Con todos estos llamados Que ingresaron hoy Más Lo que ingresan todos los lunes Perfecto El lunes La última semana Aquí tenemos Dos entraditas Entonces Para Bueno Para acompañar Para participar Para este evento ¿No? Ah Ese que es el datil Bueno Escúchame ¿Yo puedo llamar ¿Tú y yo acá? Sí ¿Ese es el radio? Sí señor Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Sí Este es el particular Ese es el teléfono particular ¿Y de acá la radio este? No De mi casa Los dos en particular Ah bueno Te voy a hablar Aquí en Capital Hay una avenida muy conocida Se llama Francisco Beiro Francisco Beiro Sí Francisco Beiro ¿Sabes que nació en Entre Riegos Francisco Beiro Rosario del Tala? Un 19 de septiembre Como hoy De 1876 Realizó estudios universitarios Egresó de la Facultad de Derecho de Buenos Aires Con el título de abogado Actuó desde joven en la fila de la UCR En 1914 fue elector de senador en la capital En 1916 formó parte del colegio electoral Que consagró la fórmula presidencial Hipólito Yrigoyen Pelagio Luna Y al constituirse la Comisión Municipal de la Ciudad de Buenos Aires En el 1917 se le eligió presidente De esa corporación En febrero del año siguiente Se lo designó Comisionado Federal En la provincia de San Juan Fue presidente del Consejo Escolar XVII De Capital Federal Entre los años 1917 y XVIII Desempeñó interinamente La Intendencia Municipal de Capital En 1917 Ejerció la representación parlamentaria Por el Distrito Metropolitano En el periodo 1918-22 El 23 de marzo de ese año Pasó a ocupar el Ministerio del Interior Desempeñó esa Secretaría de Estado En la postrimería de la primera presidencia Don Hipólito Yrigoyen Acompañándolo hasta el 12 de octubre de 1922 En la que terminó el mandato presidencial Participó en las campañas electorales previas Integró la fórmula que encabezó Hipólito Yrigoyen En los comicios de 1928 En julio de 1924 El Consejo Electoral Lo consagró Vicepresidente de la República Para el periodo 1928-1934 Y no pudo ocupar Esa alta magistratura Porque pocos días después El 22 del mismo mes Se producía su fallecimiento En Buenos Aires Pero queda toda la historia De un enrariano Aquí en Buenos Aires Tú hiciste la conclusión En Rosario Tal En el año 1970 Ahí está Bueno Esto está extraído De la página 31 De la revista El Tren Sonal Del año 2000 Para que vean Que las historias No se pierden Y quién les habla Quién les habla Que Tiene por supuesto Horas Y horas De lectura De la historia De nuestra provincia De Entre Ríos De no ser así Jorge Es muy difícil Poder hacer Un programa De esta naturaleza No A tu nivel Ustedes ven Que nuestra mesa De trabajo Está inundada De literatura Traemos la que Corresponde a este Lunes Únicamente Pero cuando guste Jorge Esto lo logramos Anteriormente También Las puertas De mi casa Están abiertas Venga Si necesitan Alguna historia En fin Hay un montón Pero un montón De cosas Igualmente Parte 9 Trae en nombre De Sequel Tatis Pero muchísimas gracias También a tus órdenes Oscar Lo sé Lo sé Y mucho Mucho lo agradezco Y le deseo Toda la suerte Del mundo A este gurí Muchas gracias Empleamos Lenguaje regional Exactamente Con decirte Que Alberto Alberto Que en paz descanse Le dedica Un tema Al hijo mío Al gurí Al gurí Al gurí Claro Bueno Que por ahí En un disco Está Este Un tema Del gurí Se lo dedica Alberto Arguello Que quedamos Encerrados En Cosquín ¿No es cierto? Por una tormenta fuerte Que en tres días Le hace la mitad De la letra allá Y después Alberto En su trabajo En la fábrica Le hace la otra mitad Del tema ¿Qué Alberto ¿Cuánto es? Alberto Arguello Y me lo canta Por teléfono Yo llorando De aquel lado Y él Interpretando Que fue la historia Como yo le presenté A mi hijo Alberto Me lo redactó Todo en la canción Y eso quedó Y el valet Un día le dijo Alberto El hombre de la doble A Me dijo No, de la triple A Perdón Me dijo De las cuatro A Porque él se llamaba Alberto Alfredo Alfredo Creo que el apellido materno Era Aranda Bueno Su mamá Pero Se me fue la cabeza Los cuatro Sí, sí, sí Tenía esa ocurrencia Se llamaba Con su concepción Del Uruguay Estaba siempre presente Y bueno A mi me quedó En la retina De mi vista Cuando llevamos La ceniza de Alberto A concesión del Uruguay Que dos barquitos Lo llama La señora de Alberto El chico mío Y lo embarcan También Vos sos parte de esto Tenés que venir con nosotros Sí Ese que le estaba congojado Casi deja de tocar Ese que le Duró mucho tiempo Sin tocar Y bueno Y embarcan para arriba En el río Uruguay Y llevan una guitarra En ramo de flores Rojas Sí Y la ceniza de Alberto En un momento allá arriba Donde pasó ver A todo donde él Nombraba mucho eso Depositan la ceniza en el río Se hizo un remolino de agua Sí Dice papá Dice Se puso toda negra La ceniza así Claro Al tomar contacto con el agua La ceniza hace mujer Y se la chupó Le dejan una guitarra Y tiran todas esas flores Ahora no vas a creer Vienen acá abajo ¿No es cierto? Y el agua tiraba para acá Y podés creer que las flores Volvieron Donde salieron los dos barquetos Toda ahí La gente recibió una ¿Cuántas historias hay Que nos van a quedar En el tentero a nosotros? Y ahí en la revista Zonalita Aparece la historia De cuando Cuando se le hizo el homenaje Y llevamos la ceniza Sí Me quedo con ganas De contarle Este pionero Del cooperativismo agrario Entradiano La vida Era el legado De este pionero Vuelvo a repetir Miguel Sajaró Porque su modestia No era forzada Sino natural y sincera Lo elevó por encima De todas las clases De vanidades Ostentaciones y costumbres Gozaba Se sentía hombre útil Entre la masa Y con la masa Isaac Kaplan Lo cuenta en Anécdotas Cartas Y discursos Gracias por tu presencia Gracias por tu presencia Muchísimas gracias Nos corre el tiempo Un capataz Las fábricas También Los llevaron a Victoria Los quemaron Tocaron el chamamé Cuando se terminó el chamamé Salió volando Y yo también quiero que así Que me queden Me atiren al río Bueno Bueno Muchísimas gracias Oscar Un placer Gracias Un placer Por tu presencia Muchísimas gracias Aquí estamos todos los lunes Muchísimas gracias Hasta que Dios los dispone Nuevamente un saludo a tu gente A tu audiencia Que escucha Y a esta radio prestigiosa Por favor Por favor Nos vamos despidiendo con música No sin antes Desearles a todos Que tengan una excelente semana Nos volveremos a encontrar Si Dios quiere El próximo lunes Cuando estemos con un programa más Cuídense Disfruten Disfruten de este tiempo Primaveral Que se viene Se viene lindo Gracias a todos Buena salud Que Dios los bendiga Gracias Hasta el próximo lunes Chau 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 Chau